Que lindo carnaval como Cochabambino Esta con los carnaval del valle Así es carnaval mayona Exagerado blanco Era muy hermoso casarme contigo Era muy hermoso casarme contigo Yo ya soy casado, estoy bien jodido Yo ya soy casado, estoy bien jodido Basta mi amigo, deje de soñar Basta mi amigo, deje de soñar Consejo muy sano, hay que sazonar Consejo muy sano, hay que sazonar No seas tan coqueta y milla trompeta No seas coqueta y milla trompeta Cuídate del tiro de mi escopeta Cuídate del tiro de mi escopeta Yo quisiera darte, pero no me atrevo Yo quisiera darte, pero no me atrevo Un hito, besito, no seas mal pensado Un hito, besito, no seas mal pensado Tengo mis cholitas, las quiero vender Tengo mis cholitas, las quiero vender A mí no me sirve, ni para joder A mí no me sirve, ni para joder Este mi coflero, es aventurero Este mi coflero, es aventurero A todas las cholas, le dice te quiero A todas las cholas, le dice te quiero Yo sé que me quieres, yo sé que me amas Yo sé que me dejes, yo sé que me amas Pero no me dejes, nunca con mis ganas Pero no me dejes, nunca con mis ganas Cuando yo me muera, no ande llorando Cuando yo me muera, no ande llorando Toquen sus guitarras, pónganse a bailar Toquen sus guitarras, pónganse a bailar Música y talento, con su tradición Música y talento, con su tradición Orgullo muy grande, de nuestra nación Orgullo muy grande, de nuestra nación Vámonos con mucha alegría, cantando, bailando Vamos, vamos ¡Aquí al carnavales! Música y talento, con su tradición Música y talento, con su tradición Música y talento, con su tradición